Hola, ¿cómo están? Aquí están las especiales que va a tener CVS para el 28 de diciembre hasta el 3 de enero. Espero que hayan tenido una feliz navidad. Este domingo vamos a recibir cupones del Procter & Gamble solamente. Vamos a tener 4 días para poder usar el Procter & Gamble del mes de diciembre y del mes de enero. Va a ser una excelente semana para combinar los cupones. Traten de usar los cupones del mes de diciembre antes de que empiecen a usarlos del mes de enero para que les duren más tiempo. Por ejemplo, vamos a recibir otro cupón de 2 dólares para los productos de Tide. El mes pasado también recibimos un cupón de 2 dólares. Usen esos primeros antes de que usen los nuevos. CVS va a tener la especial. Con la compra de 30 van a recibir 10 dólares en bonos, límite de 1. En la portada tienen varios productos. Y adentro también van a tener adicionales. Este es un excelente precio con el cupón de 25 centavos. Si ustedes ocupan el Dawn. También está Charmin. Si a ustedes les gusta esta marca de papel del baño, compren 3 paquetes. Y eso va a calificar hacia los 10 dólares en bonos porque no tienen que llegar exactamente a los 30 dólares. Y usen 3 cupones de 25 centavos. De todos modos es un excelente precio para el papel del baño de Charmin. Aquí tenemos más productos. Y los que están en esa sección blanca no cuentan hacia el especial de Procter & Gamble. Aquí seguimos con más productos. Se están promocionando mucho los productos si ustedes quieren dejar de fumar. También hay varias vitaminas. Comprado no recibe el segundo gratis. El producto de Pediacare para los niños da hasta las 5.99. Van a recibir 5 dólares en bonos. Solo sale 99 centavos. Límite de 1. Pero si ustedes van a la página de internet de Pediacare.com Hay un cupón de 1 dólar que pueden imprimir. Ustedes van a pagar 4.99 y les van a regresar 5 dólares. Eso les va a salir gratis. En los productos de la marca de CVS con la compra de 15 van a recibir 5 dólares en bonos. Eso incluye todos esos productos que están aquí. Y los de abajo son especiales individuales o dependiendo en cuántos productos tienen que comprar. Por ejemplo, si tienen que comprar 3, este no más tienen que comprar 2. Pero son 5 dólares en bonos para la mayoría de los productos de CVS. Estamos en la sección de comida. Los Cacabates de Planters van a estar a 2 por 6. Van a recibir 1 dólar en bonos. También Planters tenemos cupones de 1 dólar de descuento con la compra de 2. Que nos llegaron en el Smart Shores del 16 de noviembre. Eso puede ser un buen precio. Los cereales de Kellogg's a 3 por 7. Van a recibir 2 dólares en bonos. Siempre pueden imprimir cupones en la página de Kellogg's Family Rewards. Vayan juntando sus códigos de las cajas. La sección de comida también de la marca de CVS. Con la compra de 15 dólares van a recibir 5 dólares en bonos. Eso incluye el paquete de 24 de aguas. Y esos productos que están aquí. Aquí abajo tenemos los chicles. Eso después de bonos les va a salir a 50 centavos el paquete. Aquí tenemos la sección de belleza. Y voy a empezar por el lado de este lado. Los productos que están en Rosita va a ser con la compra de 15. Van a recibir 5 dólares en bonos. Y también en la próxima página hay más productos. Por ejemplo, las cremas de Usurin van a estar a precio regular. Pero tenemos cupones de 1 dólar 50, de 2 dólares. Esos nos llegaron en el Smart Shores del 14 de diciembre. También vamos a tener los productos de Aveeno. Revisen sus cupones del Smart Shores del 2 de noviembre. Nos llegaron cupones de 1 dólar y de 2 dólares de descuento con la compra de dos. O si no pueden imprimir cupones en HealthyEssentials.com También tenemos los productos de Dove. Si van a Dove.us también pueden imprimir cupones. Los productos de Goldbone. En el Revlon del 7 de diciembre nos llegaron cupones de 1 dólar. Se pueden revisar ese periódico. Aquí tenemos los cosméticos. Maybelline a precio regular porque no tiene precio enunciado. Nos llegaron cupones en el Revlon del 7 de diciembre. También de 1 dólar. También están incluidos los productos de Revlon. Y van a estar compra o no recibe el segundo al 50% de descuento. Aquí hay más productos que están incluidos en ese especial. Le compra 15 recibe 5 dólares. Es límite de 1. Solo más pueden comprar 15 dólares de todos estos productos que están en Rosita. Covergirl siempre nos llegan cupones en el Procter & Gamble. Revisen sus cupones. También están incluidos los cosméticos de L'Oreal. En el Revlon del 7 de diciembre también nos llegaron cupones de 1 dólar. Decisions Formula. A veces tienen los cupones pegados a los propios productos. Eso puede ser el caso que ustedes encuentren esos cupones. También están incluidos los productos de Rimmel. Nos llegaron cupones en el Revlon del 26 de octubre. Revisen ya van a ser casi los dos meses que nos llegaron esos cupones. Pueden ser que todavía los tengan. La línea de L'Oreal también nos llega seguido los cupones si a ustedes les gusta esta línea. También están incluidos los productos de Tresemme y Garnier. Y de este lado tenemos los productos de Garnier. Con la compra de 10 dólares van a recibir 3 dólares en bonos o cualquier producto para el cabello. Aquí tenemos un especial de los productos de Olay. Con la compra de 30 reciben 10 dólares en bonos. Este es límite de 2. Se pueden comprar 60 dólares y recibir 20 dólares en bonos. Están incluidos los productos para los enjuagues y los tratamientos. Y eso significa que nos van a estar llegando también en el Procter & Gamble. L'Oreal con la compra de 30 reciben 10. Si ustedes recibieron un cupón de porcentaje, lo pueden usar hacia esos productos. Aquí hay más. Aquí está otra especial de Avino, pero eso es para el cuidado de la piel de la cara. Con la compra de 30 van a recibir 10 dólares en bonos. Esto es límite de 2. Para esta línea de CeraVe nos llegaron cupones Netsmarches del 12 de octubre. Son cupones de 3 dólares y de 4 dólares. Pero sí, esta línea es más cara. Puede ser que ustedes usen esa crema de preferencia. Y aquí están también los productos de CVS. Con la compra de 15 van a recibir 5 dólares en bonos. Y esto es límite de 5 por tarjeta. Aquí tenemos los productos del cuidado vocal. Con la compra de 15 van a recibir 5 dólares en bonos en los productos de CVS. También tenemos los productos de Colgate. Con la compra de 10 van a recibir 5 dólares en bonos. Pueden también revisar la página de Colgate para imprimir cupones. Ya sea de la pasta, enjuague o cepillo de dientes. Dependiendo de lo que tienen ahorita. Están los demás productos que están incluidos con la especial de la portada. Compra 30, recibe 10 dólares en productos de Procter & Gamble. Eso incluye la línea de Febreze, Swiffer Puffs, Prilosec Metamucil, las servilletas de Bounty y los tintes de Clairol. Aquí son algunos productos diferentes. Aquí hay otros productos de la marca de CVS. Como estos límite de 5, ya sea que compren las cremas, los productos para su hogar, siempre tener fiesta de limpieza. Están tratando de vender bastantes cosas de su marca. Y aquí tenemos otros productos de limpieza. El Arm & Hammer va a estar comprando uno, recibe el segundo gratis. Y esta es la última página del circular. Los productos de Listerine con la compra de 10 reciben 5 dólares en bonos, límite de 2. Si vieron la página de Listerine, tienen bastantes cupones que ustedes pueden imprimir. Y estos cosméticos que están aquí, son, estos ya están repetidos, de la especial que estaba adentro del circular. Con la compra de 15 reciben 5. Estos son otros productos, o nomás los ponen atrás para que llame mala atención. Bueno, eso es todo para este video. Espero que tengan una buena feliz semana y los miro en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias.